¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vamos a cantar una canción, a que cantemos Vamos a festejar con emoción, muy años Ahí vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más, que la que bien la tiene que cuidar Que de mi parte, nada es la vida de espantana Y que nos ponga feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Y que nos ponga feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Con sus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Ahí vamos a decirle una botella de vino, porque no pa' vivir de amor Porque hoy con poquito tus amigos amanecieron Ay, porque ya están cumpliendo años, las seis chivitas De la pleta de felicidad, que también han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque han cumplido un año más grande de juicio a la iglesia, y me van de temer La 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Cuánto plamilito yo se dijeroniko con los chicos Cuánta rosa blancas ese día también nacieron O hazle tantula que le diría a tu padrino, el bebé que ella tenía con su encada, que en alguien mandamiento rezaban, reconociendo que no tenía quien te cuidara. Y que lo cumpla feliz, muy feliz, le damos a los señas de reunión, y que lo cumpla feliz, muy feliz, le damos a todos en esta reunión, los mis padres llegamos aquí a compartir esa gran bendición. Petición de mamá, petición de papá, petición de mamá, petición de papá. Mis felicitaciones Cecilia, que curan muchos más, que la Virgen te cuide, Cecilia, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, Cecilia, también te cuidaré. Mis felicitaciones Cecilia, que cumplan muchos más, que la Virgen te cuide, Cecilia, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré. Me reí la tierra querida, me reí la tierra querida, porque me encuentro a cantar, te encuentro cucuyaquera, te encuentro cucuyaquera, toda llena de atributos, con mucha razón te llamas, con mucha razón te llamas, bella tierra del café. Por tu café delicioso, por tu grano tan saloso, que eres tu plato de bebés, que es la linda tierra de... Tierra, tierra del café. Yo como que eres tan tan bella, tierra, tierra del café. Que era tan sabroso, tierra, tierra, tierra del café. Que era tan sabroso, tierra, tierra, tierra del café. ¡Pereira tierra querida, pereira tierra querida, que se colgó con la suerte. Te encuentro con tu palmera, te encuentro con tu palmera, tu playa, tu gasolina y tu acuarela de tu cielo, la acuarela de tu suelo, de tu sentimiento a ti. Me tienes enamorado, me tienes impedejado, eres la flor del rey. Tierra, la linda tierra bella, es la tierra del café. Tierra, la linda tierra bella, es la tierra del café. Y que grano, que es la broma, es la tierra del café. Que café más delicioso, es la tierra del café. Guadalati, te encuentro con tu palmería, con tu palera, la linda tierra bella, es la tierra de café. Y el que me gusta la gim сейчас, la saliva bella, es la tierra bella, laconducta y en la tierra bella, es la tierra bella, es la tierra bella, es la tierra bella, es la tierra bella, en la casa de Escapalina, en la casa de Escapalina, en la tierra de Aracina, que rellena bien la vida, que rellena la vida de las personas que tiene la vida, que rellena bien la vida. Muy chévere. Espectacular esa canción. Sí, ya está grabada en un CD. ¡Suscríbete al canal!